El Club de Leones le entregó en carácter de donación a la Casa del Niño una cocina industrial que facilitará la tarea de alimentar a los menores que allí concurren. En la ocasión, dialogamos con Alejandro Maldonado y Mercedes Stanfield, directivos de la entidad de servicio, y también con Ana de Anconetani, titular de la Comisión de la Institución Beneficiada. Sí, bueno, como hemos comentado en otras oportunidades, cada vez que el Club de Leones logra concretar un objetivo, el corazón desborda de alegría, porque es nuestra razón de ser, el servicio. Hoy, como comentaba Walter, se trata de un regalo para la Casa del Niño, que es una cocina de tipo industrial, de seis hornallas, un gran horno, muy bien equipado, una cocina de gran calidad, que se ha adquirido con, bueno, con el fruto del trabajo. Comentábamos en la última obra de servicio que se hizo, que en las fiestas de las colectividades, el último desfile, y la rifa de fin de año, bueno, fueron todos motivos de recaudación para poder concretar este tipo de eventos. Nosotros estamos siempre cerca de la Casa del Niño y, bueno, vamos tratando de ser sensibles a las necesidades que van teniendo y, bueno, se van concretando a diario con el trabajo de todo el Club de Leones, que es una entidad que, digamos, tiene su razón de ser en el servicio y en tratar de ayudar a esta y a otras instituciones que, como nosotros, son sensibles a la necesidad de los chicos en este caso. Y esto me hace recordar cuando se estaba construyendo la obra, que nosotros pensábamos que esto jamás iba a poder ser lo que es y cumplir la función que cumple. Acá la señora de Anconetani me cuenta la labor que hacen día a día y la alegría de estos chiquitos, que uno les ve las caritas y cómo comen. Y ahora con la cocina que la van a agregar, pensó que van a tener más comida. La cocinera dice que va a ser la comida más rica todavía. Así que, bueno, y agradecer a la gente, porque todo esto se lo debemos a la gente que nos ayuda, que confía en nosotros, en que sabe que cuando ponemos una rifa, hacemos una fiesta, después ve los resultados de esos acontecimientos. Un regalo muy lindo, muy necesario. Es muy necesario porque son cosas que se van desgastando las cocinas, porque se cocina permanentemente, así que había que renovarla. ¿Tenían alguna cocina viejita, digamos? Viejita, de muchos años. Pero el Club de León es parte de la Casa del Niño, porque siempre las necesidades, ellos nos tratan de escucharlas y con el tiempo se cumplen. Así que agradecemos en nombre de toda la comisión este obsequio y que sigan acompañándonos.